Igual de Javier Cortón No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal Te construiré un castillo con tu lágrima de sal Te cuidaba como un niño que no sabe caminar Déjame que te proteja de lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura lo que ayer sabía miel Yo maldito a mi cordura, palomita llévame Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura lo que ayer sabía miel Yo maldito a mi cordura, palomita llévame A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo, a ti te maldigo A ti te maldigo, de tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar